Gracias por venir, ahora te voy a dar un beso Este tema vamos a bajar un poquito porque lo que me pasó con esta canción es que un día yo en el Luna Park tuve muchas ganas de hacerlo por algo especial que me estaba pasando y fue uno de los que más tiene visitas en Youtube y me lo piden en todos lados y no es de mi repertorio pero siempre tratamos de hacerlo Lo vamos a hacer esta noche también Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada alce Desde ese día cuando sola me encontraba Y tu mirada sobre mí se fue a poner Sobre que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Me sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz En el silencio Y cada día me atraías Hacia ti Supe que te oí Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Yo supe que me amabas Yo supe que me amabas A mí huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí